Agroindustria San Jacinto se ha convertido en una empresa que da la oportunidad a jóvenes profesionales de seguir una línea de carrera. Este es el caso del ingeniero Giancarlo Toranzo Escudero, quien es supervisor del proceso de producción de azúcar del área de control de calidad de la empresa azucarera. A continuación, conozcamos su historia. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Toranzo Escudero, soy ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad Nacional del Santa, supervisor del proceso de elaboración de azúcar. Ingeniero, cuéntenos cómo inició su experiencia en la empresa azucarera. Yo inicié en Agroindustria San Jacinto como practicante en el área de elaboración en el 2013. Estuve cerca de nueve meses, luego culminó mis prácticas profesionales, ya en el 2014 se presentó la oportunidad de trabajar acá. Hubo un puesto de trabajo al cual postulé y me dio la oportunidad. ¿Qué significó para usted ingresar a la familia de Agroindustria de San Jacinto, teniendo en cuenta que usted es de una familia sanjacinteña? Bueno, lo tomé como un logro profesional, crecimiento en mi carrera. Yo soy de San Jacinto, mi familia vive acá en San Jacinto. Es una alegría para ellos que entraba a laborar acá, porque anteriormente estaba laborando en otro centro de trabajo, alejado de la familia. ¿Nos puede comentar cuáles son sus funciones y qué son las tareas que cumple el día a día? Me dedico a lo que es la supervisión del proceso de elaboración de azúcar. Realizo análisis del producto terminado. Nos encargamos de la supervisión del producto final. Nosotros somos los que vemos la calidad del azúcar y le damos el visto bueno para que se embolse o si no para que se separen los productos no conformen. ¿Con qué otras áreas de la empresa coordinan? Nosotros coordinamos con lo que es el área de elaboración, con trapiche y con calderas. Cada vez que uno no se encuentra dentro del parámetro de unos análisis, nosotros coordinamos con los jefes de turno de cada área. ¿Qué enseñanzas le ha dejado la experiencia de elaborar en la empresa azucarera? Desde que ingresé como practicante hasta la actualidad, cada día aprendo más lo que es el proceso de elaboración de azúcar. Acá las personas te apoyan bastante, cada día te enseñan sus conocimientos y trabajamos en conjunto, trabajo en conjunto. ¿Cómo es el trabajo en el Departamento de Control de Calidad? Por turno el trabajo es en equipo y en lo que es el Departamento también trabajo en equipo siempre, comunicación constante. ¿Qué significa para usted Agroindustria San Jacinto en su presente y futuro profesional? Agroindustria San Jacinto es oportunidad de crecimiento laboral, que acá no solamente se viene a trabajar sino también se da la oportunidad de aprender día a día y se da la oportunidad de seguir una línea de carrera. ¿Qué nuevos retos ha propuesto en su vida profesional y laboral? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, esforzarme al máximo y poco a poco ir escalando posiciones. ¿Qué mensaje compartiría usted con los jóvenes practicantes y profesionales que están iniciando su historia en Agroindustria San Jacinto? Bueno, para los jóvenes que recién están empezando como practicantes, aprovechar la oportunidad que se les da de ingresar a Agroindustria San Jacinto y seguir una línea de carrera, acá se va a aprender un montón y se va a lograr realizar como profesional. Responsabilidad, esfuerzo, sacrificio y siempre ser perseverante en las cosas que quieren conseguir. ¿Y qué le diría a su equipo de trabajo en el Departamento de Control de Calidad? Seguir trabajando en conjunto, esforzándonos día a día más, tratar de comunicarnos siempre y tratar de mejorar, no solamente nuestra área sino también en conjunto con todas las áreas, porque en sí Agroindustria San Jacinto es una familia.